De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la gracia del Jesús y Jesucristo, en el nombre del Padre, y la comunión del Espíritu Santo que están con todos ustedes. Y con su espíritu, hermanos, para aceptar realmente estos grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso a Dios lo doleroso y a ustedes, hermanos, que he dedicado mucho pensamiento, palabra o una remisión. Por mi culpa, por mi culpa, con mi gran culpa, rezo de la Santa María, siempre virgen, para los almas, para los santos, y a los seres, hermanos, que se llenó conmigo. Amén. 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 Dios, lo podremos, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que lleve la vida eterna. Amén. Señor de entidad. Señor de entidad. Cristo de entidad. Cristo de entidad. Señor de entidad. Señor de entidad. Oremos, Dios nuestro, que renovaste en la fuente bautismada a los que creen en ti, protege a quienes renaceron en Cristo, para que, invitando todas las eshechanzas de la vida, Señor, conserve fielmente la gracia de tu bendición, por nuestro Señor Cristo, Hijo, que vivirá contigo entre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo por los siglos y los siglos. Amén. Lectura de Dictos de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz, en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresando en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría la región y una vez fue a visitar a los bienes que vivían en Nida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico. Pedro me dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Nida y de la llanura de Sarón que vivieron, se convirtieron en el Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa casera, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Nida está cerca de Jafa, los discípulos sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho. Cuando aún vivían. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los pies y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como le pararé al Señor todo el bien que me ha hecho. Cuando levantaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor. Como le pararé al Señor todo el bien que me ha hecho. ¡Aleluya! Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! De la muerte, Señor, me has librado A mí, tu esclavo, el hijo de tu esclava Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! 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 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan ¡Aleluya! 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 ¿Qué sería si hubiera un amigo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien daba vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Y a pesar de esto, algunos de ustedes lo creen En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habían presionado Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió ¡Señor que vivimos! Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios El Evangelio del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Buenos días! Hoy con la iglesia celebramos En la tercera semana de Pascua Y también de San Natanasio, un obispo doctor de la iglesia San Natanasio, un obispo de Alejandría Que el subjetivo único fue defender la fe en la dignidad de Cristo Que no ha definido el concierto de Nicea Pero que por donde quiera ser controversia Ni el poco valor de los obispos, ni las trampas de la policía, ni sus cinco destierros Pudieron acabar con su valor, ni mucho menos con su amor al Señor Señor Jesús, Dios hecho hombre Y las lecturas del día Teniendo como nuevo centro de radiación de la Antioquía Se nos presenta ahora la convincente acción evangelizadora del apóstol Pedro en vida Él cura un paradigma paralítico llamado Eneas Y luego en Jafa, devuelve la vida a una muy caritativa tarita Como sucedía con los prodigios realizados por Jesús Aquí también la fe es una condición absolutamente indispensable Para la obtención del milagro Estos dos prodigios Junto con la entusiasmante predicación del Evangelio Inducen a muchos a querer en el Señor Y en consecuencia a pedir el bautismo Cumplimos la lectura Que continúa en el capítulo sexto de San Juan Y hemos venido a meditarlo desde hace una semana La insistencia fundamental de Jesús En este final del discurso Es la disyuntiva entre fe o incredulidad Por la fe optan los doce Por boca de espontáneo Inspirado Pedro Por la incredulidad e incredulidad En cambio La mayoría de sus incipientes y de alrededor de seguidores Si queremos saltar por la vida en plenitud Habremos de repetir Junto con Pedro o con San Pedro Sin miedos ni complejos Y de un mundo que prefiere a los siglos Y diremos Señor ¿A quién iremos? Amén Presentemosle nuestras necesidades a nuestro Padre Dios Con voz porque Cristo ha triunfado sobre la muerte Y ha entrado en la gloria Que la paz de nuestro Señor resucitado Viva en nuestros corazones y nuestros hogares Y se desparrañe por todo el mundo Oremos al Señor Que nosotros como comunidad Compartamos las gozosas noticias de la resurrección Con aquellos que conozcamos cada día Oremos al Señor Que nosotros como comunidad Fortalezcamos y atendemos a aquellos en los servicios de salud pública Y en la profesión médica A todos los que cuidan como las enfermeras Asistentes médicos Todos los que se comprometen a cuidar a los enfermos y sus familias Oremos al Señor Pelagamos Señor Que los pies de juntos veniente en nuestras mentes y corazones y nos acerque a ti. Te lo pedimos por el sufrir sobre su Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu casa. Con amor y esperanza, alegría de vivir. Todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud. Caminamos dando gracias a ti. Caminamos dando gracias hasta llegar a las vueltas. Oren, hermanos, para que el sacrificio vio en ustedes, sea glorioso para el doloroso. Que el Señor salve de sus manos este sacrificio para la mano del Señor de nuestro nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Decime, Señor, con bondad esas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por eso, Cristo nuestro creyente es el Señor. Amén. 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 pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros y entrecede por todos ante ti el inmolado en la cruz. Ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa emisión de luz pascual, el mundo entero se desbota de alegría y también los puertos celestiales, los ángeles y los antámeres, cantarán sus ángeles, himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Osana en las alturas, osana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Fuente de toda la santidad, por este pedimos santificaciones, dones, con visión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el pueblo de la santa de Cristo nuestro Señor. El don cuando le vas a entregar a Dios a mayor, muestra la exaltada. Todo cuando le vas a entregar a Dios, lo padeo y lo vivo a sus siglos diciendo, tomen como mando de ustedes, porque este es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Dios mismo, cuando le vas a entregar a Dios, lo padeo y lo padeo y lo padeo y lo padeo. Yo mismo padeo a la santa de Cristo nuestro Señor, gracias, de nuevo lo padeo a sus siglos diciendo, tomen y dejan todos los dejen, porque este es el grande semisame, sable de la casa de la iglesia, que se armaron por ustedes y por muchos, repeló de los pecados. Hagan esto en la nación y ya. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos con su nombre y preparamos la destrucción del Señor Jesús. Así que, Padre, al celebrar la hora y memorial de la muerte de su adicción de tu Hijo, te aprecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de sentirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cual nos participamos del cuerpo de la santa de Cristo. Acuérdate, Señor, de mi iglesia externa por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Hernado, y con el Obispo Alberto, y todos los pastores de vida de tu pecho, llevan a su perfección con la sanidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en el mundo de sus carmenos en la misericordia. Allí, de los dones, 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 de los dones y de los dones, y es que María y la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos, vivieron en la amistad, a través de los tiempos, venazos por tu hijos de Cristo, comparte la vida eterna, y canta tus alabanzas. Por Cristo, poned en él a Dios Padre, omnipotente, en la orilla del Espíritu Santo, toda tu gloria, por los siglos y los siglos. Amén. ¿Quién es la recomendación del Salvador y de los dones de la misericordia? Nosotros debemos agradecer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos nosotros, venganos a tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestra familia, cada día, en nuestras fuerzas, hubo también nosotros, perdonados a los que nos pertenece. No nos pertenece, en la orilla del Espíritu Santo, y no nos pertenece. Libranos todos los padres, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para caigarnos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perdonación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador, nuestro Cristo. Él es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles, la paz, les de mi casa estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sin la fe, que te dices, conforme a tu palabra, pues es una paz y humanidad, que me vives y serenas por los siglos y los siglos. Amén. La paz del Señor es que me prosperes, y con su Espíritu. Hermos, donenamente, saludo de paz. la paz. Correo de Dios, que quita por el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Correo de Dios, que quita por el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y Dios los invitamos a la cena de ese Dios. Señor, Dios es digno de que estés en mi casa, y nos apagamos de Dios con la paz. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos querido que tú eres el Hijo de Dios. No busque ni nadie el no que perece, sino aquel que perdura eternamente. Él te ofrece el Hijo de nombre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos querido que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Oremos. Amén. 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 y irnos cruzando de Dios sobre ustedes. Así sea. Nuestra celebración ha terminado. Vayamos a anunciar en lo que es del Señor. Aleluya, aleluya. Vemos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Reina del cielo, alegrate, aleluya. Por ti, que concebiste en tu celo, aleluya. Resucitó como dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya.